Hasta ahí exageran rápido No, se llevó toda la pinta ¡Chapario! Me quiero caer Espera, mi mejor plano es cuando cae el poste Estoy esperando que caiga, espera Estoy esperando que caiga el poste ¿No habrán hecho bien? Estoy esperando que caiga el poste ¿Cómo estás esperando? ¿Dónde más habrá caído Huayco? ¿O acá está lloviendo? Acá no más, en Yanacoto, se ha enseñado con Yanacoto ¿Puedes quebrar? Yanacoto, no más ¿No viste como estaba todo el cielo, todo el día? ¡Qué feo! Estoy viendo cuando caiga el poste Ya falta poco para que caiga Estoy esperando que caiga para filmarlo ¡Señor Chissi! Cuando caiga, se va a romper el cable, pero eso no ¿Eléctrico? ¿O fue? Es carreo eléctrico ¿Tú crees que nos agarre? No, ¿no? Pero eso no es para acá, ¿no? La energía eléctrica No, para nosotros no Nosotros vienen de bajo tierra Mira allá, mira, mira Ah, como se está derrumbando todo Todo ese desmonte de arriba del mercadista, mira ¿Eso lo han contado ellos? Mira acá Ah, me está aumentando, ¿no? Ah Quisiera mirar más, pero me da cosas Oye, que tal vez me cae el... Antes no había eso, pues ¿Cómo se llama? Esa es la esquina final Igualito, hace Es carreo eléctrico lo cortan todo Tanto agua, ¿eh? No tengo caído arriba de un pozo Yo subí hasta la punta del cerro Ya Arriba hay una especie de... del agua, ¿eh? Ay, carajo Este pozo se puede caer, ¿ah? Ya va a caer ahorita, ya Falta... Falta poco Ahora tenía quemado Mañana todos con neumonía Ah Oh, mira Víctor ¿Qué pasó? Me caí de acá, de pedazo de acá, un negro Mira Oh, su madre ¿Cómo venís para acá? Más bien Ya, de acá no me estoy Vamos para los... Dicen que vayan para allá, porque va a caer el poste Mira, están despejando arriba Va a caer el poste, se van a morir Vamos para allá Ahí no hay moro, ¿no? ¿Eh? Ahí no hay moro Nada pues...